Buenos días, hoy estamos a viernes 8 de marzo, va a ser el primer día que vamos a trabajar todos a la ofi ya he preparado la bolsa que me llevo, me falta rellenar el agua y me toca bajar todas las bolsas que compramos ayer en el Ikea con Miriam para abajo, cargar el coche que no sé cómo me lo voy a montar para hacerlo toda sola intentaré poner el coche delante de casa para cargar todo y descargar en la oficina y a ver si hoy podemos aprovechar y decorar alguna cosilla ya he aparcado y ya estoy aquí cerquita de la oficina y poco se habla de lo bien que sienta levantarse ya con luz del día o sea, estaba ya un poquito cansada del frío, de la oscuridad, o sea, necesito ya sol y calor, así que así empieza aún mejor el día es cierto que muy buen día no me hace, pero bueno, mejor esto con sol qué fuerte, ya estamos en la oficina por ahora solo estamos yo y Guille, que está ahora en el lavabo y como está lloviendo hoy un poco, me he tenido que quitar los zapatos porque todavía no tenemos alfombrilla para el suelo no hemos pensado en eso y el primer día que venimos, el primer día que llueve, así que a ver si Bernie y Miriam traen uno y podemos secarnos los pies antes de entrar por ahora mismo voy a descansar por la oficina y he dejado allí los zapatos en la entrada la suerte es que limpiamos hace nada y está todo limpio, así que no me importa así que nada, preparamos todo y a trabajar es que va muy que no vaya un café aquí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí Al final hemos hecho un cambio y toda la parte de cocina le hemos pasado detrás de la mampara aquí hemos dejado este mueble la mesa de vernia basado aquí y aquí estará la parte de cocina así no se ve tan acabado cuando entras primer día en la oficina superados me voy ahora para el comedor son ahora las 12 nos vamos a casa y el día ha mejorado muchísimo hace un sol y una calor ahora increíbles y que nada nos vamos para casa y a seguir trabajando bueno como veis ya estoy en casa son ahora las 12 y 10 creo que eran en media horita salgo ya para el comedor y creo que os he comentado alguna vez por instagram pero no por aquí por el canal y es que hace poquito me escribió Julie para organizarme un plan de alimentación y deporte y os juro que estamos en marzo y siento que es la mejor decisión que he tomado en todo el año uno de los hábitos que estoy incorporando es como veis comerme una fruta y un puñado de almendras antes de salir al comedor así es como que a la hora de comer no como tantas cantidades y como que distribuyo la comida durante el día y la verdad es que me siento súper bien estoy súper motivada tanto a nivel de alimentación como de deporte casi rompo el plato y no sé creo que es una de las mejores decisiones que he tomado además me lo explica genial os dejaré por aquí su instagram por si queréis bichearla además tiene planes súper baratos o sea me parecen súper económicos y está muy bien la verdad y ahora a comer y luego el agua estoy bebiendo agua como nunca había bebido me paso todo el día en el lavabo meando porque es que durante la mañana me termino toda esta botella que son 800 mililitros creo que yo cuento que es un litro me bebo una botella por la mañana una botella entera por la tarde y luego en las comidas pues también bebo agua que no bebo de aquí bebo de un vaso y antes solo bebía en las comidas y en las cenas y se nota eh hay que beber agua chicos yo siempre os digo que para que os apetezcan hacer las cosas hay que hacer las cosas bonitas y yo desde que tengo esta botella siento que bebo mucho más agua y estoy muy muy motivada así que nada ya me callo y en un rato me voy luego ya sigo hablando con vosotros bueno no os he dicho nada pero he vuelto ya del comedor y estoy aquí como en una línea un poco rara no sé si me veis bien bueno es que estoy muy cómoda ahora mismo en el sofá ahí en el sofá en la cama he vuelto del comedor y en teoría he dicho que me iba a poner a editar los vídeos porque estoy muy cansada estoy muy cansada y he dicho si no hay vídeo este domingo ya no viene de un domingo más ¿no? y si lo termino el miércoles pues lo subo el miércoles en plan tampoco gano tanto de youtube como para tener que subirlo ya de ya así que me lo voy a tomar con calma necesito descansar hoy aparte ahora en un ratito tenemos clase de padel con Paula que estamos haciendo las clases juntas hemos cogido un pack de cuatro y hoy tenemos nuestra última clase pero estábamos ahí esperando a última hora porque cuando estábamos en el comedor ha vuelto a llover ha caído una aquí que madre mía pero ahora ha parado y se ve que entrenamos en la pista en una pista que está cubierta así que no hay problema ni por la pista ni por las bolas y nada en un ratito me viene a buscar Paula y ya luego cuando vuelva me iré para Vila para casa de Guille y por la tarde igual vamos a comer a un sushi o sea a cenar así que ya os comentaré siento que este vídeo es como muy raro como de golpe estoy muy callada y de golpe muy charlatana pero hay días que son así que le vamos a hacer por fin acabo de llegar a casa después del entreno voy a deshacer las bolsas hago las bolsas para el fin de semana me voy a hacer una ducha rápida me cambio que me voy a poner la misma ropa que llevaba esta mañana porque no la he ensuciado y y nos vamos porque vamos un poco apretaditas de tiempo hoy en teoría me tocaba lavarme el pelo pero como voy justa de tiempo me he echado todo el cuerpo yo creo que podemos apurar con este pelo lo que voy a hacer va a ser hacerme un clean look que es de todo menos clean de esta coleta apretada hacia atrás con un poco de gomino y a ver que tal queda porque al llevar el cuello alto pienso que puede quedar bien así que me peino y nos vamos y nos vemos en el próximo el vídeo que es fuerte y nos vemos en el próximo el vídeo ¡Los otros! ¡Los traves! ¡Has tomado! ¡Súper pastoso! Por otro lado, por otro lado Bueno ya hemos llegado a casa de Guille Vamos a ir a la ducha Y a dormir Así que me despido A ver como me pongo Me despido del video de hoy Espero que os haya gustado mucho Y nada más, nos vemos próximamente En un nuevo video Adiós Adiós